¡Golón! 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 No, yo que te que hay, voy a pasar ¿Por qué me hacen? Yo voy a dejar, solo yo no puedo besar No, yo que te que hay, voy a pasar ¿Por qué me hacen? Yo voy a dejar, solo yo no puedo besar Yo así lo estoy yo, lo estoy yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!